Berta Zúñiga, hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, aseguró a las Premios Nobel de la Paz, Shirin Evadi y Tahuacol Carman, que la lucha por la defensa del medio ambiente en Honduras sigue. Ellas vienen a apoyar las luchas en defensa de los territorios, de la naturaleza, de los pueblos que obviamente luchamos por vivir en paz, por vivir en armonía, en felicidad, con la tranquilidad que merecemos, libres de amenazas, de proyectos de muerte y bueno obviamente nosotros transmitirles que aquí continúa la lucha y la resistencia pero que también continúan las amenazas contra las comunidades del pueblo lenca, contra Río Blanco, especialmente por la liberación del río Hualcarque. Las dos Premios Nobel de la Paz visitaron el occidente de Honduras para conocer las comunidades de la etnia lenca donde operaba el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía. Berta Cáceres, quien era la coordinadora general del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 y hasta ahora su muerte no ha sido esclarecida, aunque por el caso hay siete personas en prisión. La novel iraní Shirin Evadi expresó su apoyo para que el caso se resuelva pronto. Mi mensaje al mundo desde aquí es que han asesinado a una activista que ha luchado para proteger el medio ambiente y no se ha hecho justicia con su caso y debemos hacer algo. Las dos Premios Nobel de la Paz concluirán su visita a Honduras el próximo martes y luego viajarán a Guatemala, donde se sumarán a la delegación que investigará la violencia contra mujeres defensoras de los derechos humanos en ese país.